Era una amiga que yo tenía, que yo creo que es la persona más integral y orgánicamente feliz que yo haya conocido. Increíble, era bióloga, la madre era bióloga y vivía feliz con sus... Bueno, ni mareos ni balas, o sea, lo que hacen los biólogos, la madre, feliz, feliz. Ella si no estaba al tanto de un palo con un chanchibón de la pared, ella no era plena. Y bueno, la verdad es que estaba yo trabajando, ¿verdad? No, ¿por qué? No, y esa era una faceta de ella que me gustaba mucho, me gustaba, ella me gustaba que fuera así de feliz y yo sintiera que era tan genuino y tan honesta esa felicidad. Y todo iba bien, hasta que la madre llega y me dice, hey Hernán, te tengo buenas noticias, te conseguí un campo en la gira. Y yo, suave y poco. Suave, ¿en la gira? ¿Cuál gira? ¿Cuál gira sería esta? La gira, la gira. Vamos a ir a acampar tres noches al draurio y carmillo. ¿Te apuntás? Y yo, pero usted se volvió loca. Que, digamos, que me vio con ganas de morir. ¡Véame! ¿Qué de mí le dice a usted que yo puedo sobrevivir, digamos, tres horas en el draurio y carmillo, ma? El bosque más profundo en el que yo me haya adentrado en mi vida es el invioparque, ¿ok? Y con bota te une y kilos de repelente. Nada podría estresarme más a mí la idea de que yo me tenía ese bubito bosque. Olvídelo, ma. Y pues me va a ganas porque yo estoy muy ansioso. Se me empieza a cerrar aquí una hora. Yo no podía respirar. Yo solo pensaba, ma. Olvídelo. Prefiero la muerte. La verdad es que la mamá estaba muy guapa y le dije que sí. Yo he cometido dos errores importantes en mi vida. Uno, perder un año en el colegio. Dos, ir al draurio y carmillo con ella. Yo nunca había tenido una experiencia tan traumática como esa. Yo nunca había sentido tanto pavor como esa. Porque no crean que esto era un viaje romántico. Era una expedición profesional de biólogos. Siete biólogos y yo. Siete biólogos y en la milenes en el surquí para hacer el título de una peli de ciencia ficción. Siete biólogos y yo. Eso es como mandar al porción son en una misión de la NASA, ma. Houston, tenemos una bronca. Algo no me calza. Hay algo horriblemente fuera del contexto. Nos empezamos a entrar en ese chamicero, ma. O sea, solo para darles una idea, digamos, como de mi nivel de preparación. Ok, de merienda. Para el primer día llevé un topper con carne en salsa. Ok, todos los biólogos ahí con sus barritas de granola y sueros y mierditas. Y yo, buenas tardes. ¿Suchí? ¿Cómo se me quedaba viendo en una vaquilla? ¿Entraba esta imbeza? Bueno, voy a respirar. No les puedo escribir el nivel de ansiedad que yo sentía. Yo nunca había visto tanta muerte a mi alrededor. Yo nunca... Miren ese bosque. Hay que cuidarlo todo lo que usted quiera. Pero de leitos. Yo nunca había visto tanta muerte a mi alrededor. Un sapo venenoso. Sin culebra. Sin... Tortuga. Sin... Picharrara. Yo nunca había visto... Un mono se enjachando. Vale, paso a la mano un mono y me hace. Me iluyo. Me iluyo. Puta ma. Yo nunca había visto un mono. Y eran muy lindos los monitos ahí comiendo picaritas en Manuel Antonio. Pero vaya a haber un mono en su elemento. Esa vara da miedo. Y lo peor de todo. Cuando uno se está sintiendo así de mal. Es no poder expresarlo. Porque yo todavía tenía que jugar de valiente. En el plan que andaba. Porque esta madre templadísima con el bosque. Cada 100 metros uno decía. ¿Ves? Este es solo a terciopelo. Y yo. Ay, qué linda. Qué piel más terza. Es de las más venenosas del mundo. No hay que tocarlas. Ay. ¿Qué me dijiste? Porque yo. Ya, 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 ya. Y me lo hace un mañinito. Qué nervia. Qué angustia. Qué estrés. Porque yo les voy a decir una cosa. El mundo se divide entre aquellas personas que le temen a los bichos y los que no le temen a los bichos. Yo le temo al bicho. Yo le temo al bicho como le temo al mismísimo Pizuica. Porque Satanás y el bicho somos uno solo. Corintios 3.20. Lo digo. Pero adiós el bicho. El bicho no es de Dios. El bicho no es de Dios. La batalla contra el bicho la tenemos ganada. Si usted me pone a mí a escoger entre el agua y el vaigón. Te escojo el vaigón. Porque te escojo el vaigón. Cualquier día de la semana porque el vaigón me tuvo una extensión de mi cuerpo. Ver donde se va a poner el hijo de puta. Eso. La batalla contra el bicho está ganada. Si yo voy a salir de Costa Rica. Yo empaco café de Costa Rica, salsa lizano y vaigón. Porque usted no sabe qué bicho se va a contar del extranjero. Y hay que estar preparados. En ese sentido. La batalla contra el bicho la ganó la humanidad. Pero no en el Braulio Carrillo, cabrón. Echar bicho en el Braulio Carrillo es como echar un Tarzan y Pines de Otorles, madre. No agarra. No va a agarrar. Qué angustia. Yo estoy muy ansioso. Y esas cosas en particular. Se fue el sol. Usted no conoce el color negro hasta que no baja el sol en el surquil. Qué hijo de puta oscuridad. Como irse dando confusión con él. Yo nunca había visto vara igual. Qué oscuridad. Pero profunda. Profunda. Sentía que estaba entrando en una caverna de mi propia muerte. Realmente. Llegamos finalmente al campamento. Y le llaman campamento. ¿Dónde se había visto que no está que chapea para ponerme una potatía de campaña? Y quemar nidos de lacranes. Ponemos ahí la bala, pero sí me tranquilicé un poco. Empieza uno a sentirse por lo menos un poquito más familiarizado con el ambiente. Y estábamos ahí. Asando mamelos. Bueno, pero estábamos ahí sentados. Y de pronto me dice la madre. ¿Quieres dormir conmigo? Y yo, claro. Para eso vine. Si no, ¿qué putas estoy haciendo acá? No, eso es lo peor. Eso es lo peor. Que yo no tenía ni cabeza para eso. Yo en ese momento, yo no habría podido ir. Yo no había podido ir. Yo lo que quería era decirle, vamos, pero agárrenme viendo el ojo. Papi tiene miedo. Yo nunca había pasado una peor noche. Yo nunca había pasado una noche de terror como esa. Porque de pronto se agudizan los sentidos. Y empiezo yo a escuchar esa notanza. Esa masacre ahí afuera. Todo se comía. Todo comiéndose a todo. El sapo se comía la culebra. La culebra se comía la vaca. Yo nunca había escuchado la cadena alimenticia. Qué horror. Hasta que finalmente, quién sabe a qué hora de la madrugada, caí. Ya ni siquiera del sueño, sino exhausto. Física y emocionalmente exhausto. Privado a altas horas de la noche. Hasta que de un pronto a otro, nada más siento una vara que me hace así. Solo para darles una idea del brinco. Que yo pegué en el lípido. Lo rajé mal. Como si le hubiera metido un puñal de norte a sur. Despiché la tienda con los brazos y salía del bosque tropical húmedo con las manos en el aire gritando. ¡Tigre! 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 Tigre, ¿ok? Esta es una expedición de biólogos profesionales y el comediante que se vino detrás de una vieja, está allá afuera como una loca gritando ¡Tigre! Madre, yo creo que es lo mejor que a esta gente le ha pasado en toda su carrera profesional. Yo nunca había... Se empiezan a aprender todos los foquillos dentro de cada tienda. A ver, todos van saliendo. Me iluminan todos a mí como si yo fuera un mono circense. Se me quedan viendo. Esperan a que pase el espectáculo. Hasta que uno de los madres nada más dice Madre, ¿está bien? Yo digo, no, no estoy bien, Playa, yo estoy en Jurassic Park y algo peludo me acaba de hacer así en el cuello. ¿Alguien por favor me puede decir cómo llegó el San Juan de Dios? Yo lo único... Yo lo único que quiero es una diacepam y mucha medicina occidental. Por favor, un internamiento general. Por lo que sea, un internamiento. Ellos conocieron la definición de pena ajena y fueron uno por uno metiéndose a sus tiendas de campaña hasta que solo queda mi amiga se me acerque y me dice Hernán, este... Yo no sé si vos sabías, pero... En Costa Rica no hay tigres. Eso... Eso no es un dato que uno maneje de... me hacía el dedillo vos porque sos bióloga. Y... la que te estaba haciendo así era yo. ¡Puta! ¿Pero cómo se te ocurre, mujer? ¡Puta maga! Usted en una ciudad capital a la parte del Calderón Guardia con penicilina a mano me puede hacer a mí lo que quiera, ¿me entiendes? No se me pongan esos toques aquí en la celda porque fácilmente me tome un machetazo. Pero bueno, vámonos. Vamos, ahora que establecí aquí mi rol de macho alfa al grupo me encantaría mostrar que mi bote es en la tienda. Y sé, a ciencia cierta que al Chile es de las mejores cosas que les ha pasado en toda su carrera porque hace una semana me metí al Facebook de mi amiga que por algún motivo todavía es mi amiga y la mamá venía llegando de alguna gira no sé de ver lagartos en tortugueros o alguna mierda así y acababa acababa de postear una foto como de la selva y algún hijo de puta llega abajo y nada más pone ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo el mundo ¡Lay, lay, 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 lay! Como si yo hubiera sido el tema de un simpacio, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!